Miren, le acaba de llegar el regalito de navidad de Belle Ay no, qué lindo Y viene una botita de plástico Y como ella es una consciente, ella no se va a esperar hasta navidad Belle, está bloqueando Que no quiere agarrar Baby Galmate, mi amor Ahorita le vamos a dar uno Porque ella es muy desesperada y no se puede esperar hasta navidad Así que ahorita va a empezar a jugar ya con sus juguetitos Oh my God, qué lindo Miren qué lindo, oh my God Yo sé que lo quiero enseñar a ustedes Y ella no me está dejando Miren, viene una pelotita Esa cosita que es para morder Un lacito Un huesito de santa Y un... Ay, ¿cómo se llaman estos animales? Un reno Miren qué lindo Baby, esperate Dios mío, qué desesperación de esta muchacha Ahorita le voy a dar uno ¿Cuál querés? La voy a poner a escoger Estaba a venir ella a escoger uno ¿Cuál querés, mi amorcito? Guau, la agarró el reno Miren, ese se llevó Ay, tan lindo Todos, mi amor, no, solo uno No No What are you bringing me? I'm bringing you donuts Here's your donuts Oh, thank you That looks good Donuts that aren't gonna make you fat Miren, me trajo donuts De manzana Con Pantequilla de almendras Dice que estas donas no me van a poner gorda Son saludables Miren qué ricas se ven Y súper bonitas también En estas ando yo Miren, el día de hoy Les voy a mostrar por aquí Aunque en el canal de Bell Ya les he mostrado todo lo que hago Pero ahorita voy a congelar Sábila Para los bañitos de pollo de Bell Y también para mi cara Y también voy a sacar una parte Para mi cabello Aquí ya tengo listo un platito En donde lo voy a aplicar Entonces Una parte me la voy a aplicar en el cabello Solo por gel Y el resto Lo voy a congelar aquí En estas cositas Donde se hacen los cubitos de hielo Ok, lo primero es Quitarle las espinitas Que trae aquí Yo se los quito con esto O lo pueden hacer Con un cuchillo normal también Pero se me hace más fácil con esto Porque esas espinas Pullen Así que Hay que quitárselas primero Y ya después Los parto en pedazos Y esos pedazos Los parto por mitad Y los lavo Primero los lavo así a mano Y ya después Los dejo un rato en agua Porque miren Todo eso Eso amarillo Que se ve por acá Este es el Yo creo que le llaman No estoy 100% segura Pero eso No lo queremos Por eso es que Se lavo primero Y se deja en agua Para que todo eso Se le salga No sé si ustedes Pueden ver en cámara Pero en persona Si se miran Este Muchas partes Este es en donde El lado está amarillo Y eso es El yodo Que le está saliendo Entonces ya ahorita La dejo por unos minutos Nada más Y ya ahorita La voy a sacar Y miren Ya saqué todo el gel De las ábelas Así es como que van Sin gel Y aquí Saqué el puro gel Solo con la cucharita Raspándola Porque este es para mi cabello Y no me gusta que Tenga Absolutamente Nada de residuos Porque se me hace más fácil Y aquí ahorita voy a licuar El resto Aquí tengo Bastante Miren que esta va a ser Para la que voy a congelar Y miren Ya terminé de agregarle El gel aquí Ahora lo voy a poner Al congelador Y voy a esperar Hasta que se congelen Y ahorita le voy a agregar El aceite de coco A la sábila Para colocarme en el cabello Miren Todo esto Yo no se los muestro Así como que bien detallado Porque todo esto Yo ya se los he compartido En el otro canal Ahorita nada más Les estoy mostrando Como es mi día a día Y lo que estoy haciendo Y esto es parte De lo que yo hago ¿Verdad? Pero si ustedes quieren ver Todo esto Más a detalle En el canal de belleza Están todos esos videos No sé si pueden ver bien Pero miren Ando extremadamente Llena de escarcha Aquí en la piel Mis shorts Resulta que Esta camisa Que me puse hoy Tiene escarcha Y yo sabía Que botaba escarcha Pero no me imaginé Que me iba a llenar tanto Miren que horrible Ahorita acabo de terminar De grabar Y yo creo que En el que estaba haciendo El movimiento De los brazos Se me estaba llenando Todo aquí Y creo que aquí también El piso está lleno De escarcha Ay no Me cae mal Y tanto que me gusta La blusa Ahorita se las muestro Y miren Esta es la blusita Que ando está Súper bonita Pero Dios mío Qué desastrosa Que es O sea Ahorita apenas Me la toqué Y ya los dedos Me quedan llenos De escarcha Yo no sé Es que miren Ay pero es que está Tan linda Pero no Así no se puede Miren quién está Metida en su casita Ay que apenas Si cabe Ya está muy chiquita La casita para ella Pero siempre se mete ahí Nada más A morder Esas cositas Que tiene ahí No sé por qué Le gusta morderlas Pero miren Ahí está la loquita Me encanta verla ahí Porque Como la casita Está muy pequeñita Para ella Se ve bien cute ¿Ya? El lindo Esa bebé Y aquí estoy yo Con mi maquillaje Todo exótico Me siento bien rara Con esos labios Súper oscuros Oscuros Porque ustedes saben Que yo no estoy acostumbrada A este tipo de De colores Pero me encanta Miren Ahí está A ver Acostada Ha estado bien tranquilita Y bueno Miren Ahorita me voy a quitar Esta blusa Creo Porque Y voy a ponerme A limpiar aquí Porque hay un gran Desorden De esta escarcha O de brillo Yo no sé Ni cómo se llama esto Pero Dios mío Qué decepcionante Guau Y miren que todo Todo aquí también Todo el pecho Ando lleno Quien me mira Dice andaba de fiesta Pero ahora Es esta blusa No sé qué hacer Si alguien tiene algún consejo Para que Deje de tirar Porque ya la lavé Dos veces Pero aún así Miren Sigue tirando Muchísimo Muchísimo brillo Y esto no me gusta Me Me incomoda Me desespera Siento que donde quiera Que vaya Donde quiera Que me siente Voy a dejar yo Como un rastro Por ahí Por cierto También les quería contar Que la próxima semana Bueno hoy es jueves Y el próximo miércoles 26 de diciembre Bel va a tener Su cirugía Decidimos operarla Porque bueno Miren Me voy a poner A platicar aquí Con ustedes Aunque debería De sentarme Porque ando parada Pero bueno Ya estuve sentada Un buen rato Porque estuve grabando Miren Decidimos operarla Hacerle la cirugía Porque Ok Como ya les había Dicho antes Yo veo a ver Como Mirenla Ella está jugando O sea Ella es Es una bebecita Ella tiene Esa mentalidad Todavía Ella apenas Tiene un año Y tiene esa mentalidad Súper juguetona Entonces Yo no me la veo En ese papel De madre Ni embarazada Y pasando por Todo ese proceso Por al menos Ahorita No Y también Estábamos pensando Ok Si Bel sale embarazada No sé Cuántos Cuántos perritos Irá a tener Pero nosotros Solo nos quedaríamos Con uno Los demás Se regalarían O los venderíamos Entonces Siento como que No es justo Que Bel pase Por todo ese proceso Para quitarle A sus bebés ¿Me entienden? Y que ella Solo se quede con uno Entonces No No se me hace justo Para nada Entonces Este Decidimos Operarla Y lo vamos a hacer Ahorita Porque En verdad Que yo le estaba Diciendo a mi esposo Que esa fecha No me gusta Para nada Porque es un día Después de navidad Y no sé Yo No sé Les digo que Voy a sonar Extremadamente Dramática Pero es que Bueno Si ustedes tienen Perritos Ustedes me van a entender Y si no tienen Perritos Las entiendo Yo a ustedes Porque Ustedes saben Que Bel es Mi primer perrito Y para mí Antes Cuando la gente Hablaba De sus perros Eran como que Whatever Como que ¿Qué le pasa? Pero ahora que yo tengo a Bel Yo le tengo un amor Tan inmenso A esta perrita Ay tan linda Y está actuando Toda linda Que ustedes no se imaginan Y con solo el hecho De tocar el tema De la cirugía A mí me pone Súper mal Yo no sé Cómo me voy a sentir Ese día No sé Yo ahorita Lo único que quiero Es pasar jugando Con ella Darle tiempo Y molestarle Darle amorcito Porque después De la cirugía No se va a poder Ella va a quedar Pues Ay no sé Miren Sonia me estuvo diciendo Un poquito Más o menos De por qué Ella operó A su perrito También Ay pero no sé Yo ponerme En ese papel Se me hace bien Difícil Y Miren Quiero grabarles Todo eso Pero no sé Cómo me voy a sentir La verdad Todo depende Espero La verdad que sí Me gustaría grabar Todo el proceso Y todo Miren la cita La tenemos A las 8 de la mañana Es bien temprano Porque Según me estaba diciendo Mi esposo Va a ser a esa hora Porque Las cirugías Se la van a hacer Bien temprano Para mantenerla Como En chequeo Y monitoreada Durante todo el día Y nosotros Lo vamos a poder Recoger hasta en la tarde Como eso De las 4 Imagínense Yo no sé Qué voy a hacer Ese día Así que va a ser Algo bien difícil No les miento Yo he estado Evitando Querer tocar el tema Porque cada vez Que lo hablamos Con mi esposo O lo hablo Con alguien más Empiezo a llorar No sé Me siento bien Sensible A eso Así que Imagínense Cuando ya se llegue Ese día Yo no sé Qué va a ser De mí Yo no sé Qué va a pasar Pero bueno Este Queremos que ya pase Porque A ella creo que hace Dos meses Le pasó ya Su primer periodo Y a ellos Les viene el periodo Cada seis meses O sea dos veces Al año Y pues no queremos Que el segundo periodo Se llegue Se llegue A través Que ella reciba Un segundo periodo Porque hemos leído Que no es bueno Es que vieran Es un solo rollo La verdad Que yo Miren Yo de eso De que los perritos Se operaban Yo no sabía Yo me enteré Hace Que hace como Unos dos años Me enteré yo Que era cuando Estaba estudiando Que la maestra Tocó ese tema Y yo estaba así Como que en shock Y yo era la única Porque todas las demás Mis compañeras eran De aquí De Estados Unidos Y todo el mundo Opinando Y yo así como Callada En shock Procesando todo Porque yo no sabía Que a los perritos Se les operaba Para que no Para que no pudieran Tener hijos Y fíjense que En ese momento Cuando ella la maestra Me empezó a dar Toda la información Y yo estaba bien En desacuerdo Y yo decía No O sea Pero ¿Cómo se van a operar Los perritos? No se puede Pero yo ahora Que tengo mi Belle Tomé la decisión De que sí Que la queremos operar Entonces Ay es un tema Bien difícil Pero bueno Espero la verdad Poder compartir Con ustedes Y miren Yo esta navidad Y el año nuevo Pues no voy a ir Para ningún lado Especialmente El año nuevo Porque Belle Va Va a necesitar De cuidado Ella no va a poder Estar saltando Al mueble Ni en la cama Sino que Uno la tiene que andar Este Agarrando Y conociéndome Como soy yo Ay yo no sé Es que no voy a permitir De que Belle mueva Ni un dedo Ay Dios santo Y creo que con la alimentación También hay que ser Estrictos Y es que Otra cosa Que les quiero aclarar Miren Yo les dije antes Que a mí Nunca se me ha muerto Un Un ser querido Aparte de eso Nunca he tenido Mi familia Toda mi familia Nunca Nadie de mi familia Hemos sido así Como que personas Enfermizas Personas que pasan En los hospitales O que se han Que ha habido Una emergencia No para nada O sea Ninguno de nosotros Ha enfermado Ninguno de nosotros Ha estado hospitalizado Nadie De mi familia O de mis seres Queridos Cercanos Han tenido una cirugía O sea Yo nunca he pasado Por esto Entonces Eso de la cirugía De Belle A mí me tiene Mal pues Entonces Este Por eso les digo Que para lo que Otras personas Puede ser algo Muy exagerado De mi parte Pero para mí Es Así es como me siento Me duele pues Me siento triste No sé Entonces Este Bueno Ahorita voy a Quitarme esto Y les voy a Voy a hacer cena Y les voy a mostrar Mi cena Porque Estamos entrando En esa etapa De lo saludable Otra vez con mi esposo Siempre hemos tratado De comer bien Pero ahorita Estamos como que Volviéndolo a retomar Porque estábamos Como un poquito ahí Este Comiendo cositas Que no No son buenas Para nuestro cuerpo Pero pues ahorita Lo estamos retomando otra vez Así que Creo que les voy a estar Compartiendo más que todo Recetas saludables Me quiero ir a tomar Unas fotos ahorita Pero Está haciendo bastante viento Así que no sé Si sería buena idea Pero vamos a ver La cosa es que Les voy a compartir Mi cena Ok Antes de irme a hacer la cena Voy a mandar los saluditos De ese edito Porque si no Se me olvida Me pongo a cenar Me pongo a ver una película Película Ya después se me hace muy tarde Así que Ahí también tengo que irme A remover maquillaje Me siento bien gótica Bueno Nada más me cambié La blusa Porque Bueno No les mostré Se me olvidó mostrarles Todo el reguero Que recogí De esas cositas brillositas Porque estaba Todo lleno por ahí Pero bueno Los saluditos que voy a mandar En este video Mira que yo no me acuerdo Si yo Mandé saluditos De este video De mi experiencia Con los pidojos Yo creo que no Así que Los saluditos De este video Van a ser de ese video Entonces Quiere decir que Voy atrasado Ahorita Ok Y el primer saludito Va para Jennifer Morales Ella dice Tú siempre andas Bien hermosa Saludos desde Guatemala Y desde Yavesi Y para el que lea Esto Feliz navidad Y próspero Año nuevo Bendiciones para todos Besitos y bendiciones También para todos Y feliz navidad Y feliz año nuevo Ok Este comentario No lo iba a leer Pero quiero aclarar Unas cositas Porque Bueno Tiene 13 likes Y hay otros comentarios Con más likes Pero este me ha parecido Segundo Por alguna razón Dice Esta persona Miracle Divino O milagro divino Dice ¿Por qué dices Cuando fuiste a Honduras Acaso solo gente Con pidojos Hay en Honduras? Bueno Vamos a comenzar Aclarando Que yo no dije Que en Honduras Toda la gente Tiene pidojos Ni que tampoco Es el único país Donde hay pidojos Ok Para empezar Segundo Obviamente Yo soy de Honduras Y en Honduras Es donde yo tuve pidojos Yo no voy a decir Cuando estuve en Alemania Yo me andaba cuidando De los pidojos Porque Desde los 3 años Que yo vivo en Alemania Yo nunca vi un pidojo ¿Me entiendes? Y también lo dije En una forma bromista Yo soy así Yo La gente que me conoce Saben que yo soy Bien bromista Yo a veces Digo cosas Que tal vez No debería decir Que la gente Las malinterpreta O se las toma Muy personales Por eso Yo soy de las personas Que yo no puedo Tener amistad Con el tipo de personas Que se toman Todo a pecho Todo personal Que todo les ofende Yo no puedo Porque yo soy así Como que yo a veces Digo Lo primero que se me viene A la mente Entonces Te he ofendido Personas Y yo sé que personas Se ofenden Entonces Como les digo Ese tipo de personas Yo no puedo tener amistad Porque muchas veces Me pasa eso De que digo Lo primero que se me viene A la cabeza Ahora yo sé Que en este mundo De YouTube ¿Verdad? Hay gente Que se toma Este Todo bien A la defensiva Ok Ahora sí Vamos a entrar Al lado positivo Aunque eso no es muy positivo El comentario Que ya dijo ¿Verdad? Elena Turroviates Turroviates Creo que lo estoy Leyendo bien Dice Creo que todas Tuvimos piojos En nuestra infancia Eres hermosa Bueno yo pensaba Que sí Pero aquí Este Muchos le contestaron Y le dijeron Que no Que ellas no habían tenido Piojos Así que Suerte ¿Verdad? De las que nunca Han tenido piojos Y ahora vamos Con los primeros Comentarios Y el primer Saludito Va para Iliani Iliani Yes Iliani Rodríguez Ella dice Sí Primera Saludame Besi Please Muchos besitos Y abrazos Saluditos Flor Chávez Dice Hola besi Mándame saluditos Saluditos Flor Muchos besitos Y abrazos Para Selena Hawkins Al fin En la fila De los primeros Comentarios Espero con ansias Tus videitos Mi bonita Que tengas Un maravilloso Y bendecido día Te quiero mucho Ay tan linda Y ya por último Muchos besitos Y abrazos Para Elibonilla Ella dice Hola mi bonita Esperando tu blog Me encantas tus videos Soy tu fan Desde hace mucho tiempo Y empecé a seguirte Porque te muestras Tal y como eres Me encantan Tus sencillas Saluditos Desde Perú Mi bonita Muchísimas Gracias Ella siempre Está pendiente De mis videos Y también De Instagram Así que Muchas gracias Te mando Muchos besitos Y abrazos Hasta Perú Y a todas Mis pronos Hermosas Ok Ahora sí Me voy a quitar Este labial Porque Lo ando bien feo Se me estaba poniendo Bien feo No sé por qué Me lo voy a quitar Y ya me voy a ir A hacer cena Así que Me las llevo Conmigo Para la cocina Me da risa Me da risa Que mi esposo Estaba diciendo Que no quería Que sus zapatos Feos Estuvieran En el video Y Bel se le fue A sentar ahí Porque estaba Grabándome Ahorita Y ella se fue A sentar Justo ahí Miren que Ya le arruinó Le comió Toda la colita Al animalito Este Y solo con este Estaba jugando Miren Es que ella los agarra Como enemigos Y por eso Es que los arruina Rápido A ella le encanta Hacer eso De que no se los jale Y aprovechando A jugar Porque ya la otra semana No voy a poder jugar Tan linda Ok Familia bonita Ya tengo todo listo Para la cena Miren De carne Voy a hacer Este pescado Que se llama Cod No sé Cómo se dice En español Pero en inglés Escríbe C O T Cuando les edite el video Les voy a dejar ahí El nombre Y ahorita Pues no tengo Mi teléfono Así que voy a hacer Este pescadito Miren voy a hacer También unas habichuelas O frijoles verdes Ay les cuento Que estoy decepcionada Porque miren Se me están arruinando Veo por aquí Algunos que están Buenos Así que voy a tener Que sacar los que están Buenos Pero Oigan Se me están arruinando Bien rápido Estos Apenas Cuando fue que los compré Ay creo que fue El lunes Si yo creo que fue el lunes Y miren Ya se me están arruinando Eso no me está gustando Y también por aquí Tengo una remolacha No sé No sé si llaman ustedes En sus países Esto Pero en Honduras Le decimos Remolacha Esto es bien rico Y es buenísimo También Así que bueno Voy a ponerme a hervir La remolacha Primero Y también Los frijoles Y ya después Y ya después Me encargo El pescado Y miren Así es como se ve La remolacha Miren Con esto hay que tener Cuidado Porque Me manchó la mano Bueno en realidad Mancha absolutamente Todo Por eso Hay que tener Mucho cuidado Bueno ahora La voy a poner a hervir Y listo Y miren Con las habichuelas Traté de salvar Lo más que pude Pero Casi todos Estaban Malos Entonces Solo voy a comer Unos poquitos Me da mucho pesar Porque la verdad Que eso A mí de botar comida De dejar Arruinar la comida No me gusta Para nada Pero bueno Vamos a ver Cómo se ponen estos Y aquí está La princesita Esperando comidita Miren Que ella siempre Está esperando comidita En la cocina Con mamá Ay mi muñequita Ay no saben El pesar Que me da De saber que Me la van a rajar Me la van a rajar Esa pancita Dios mío Ay mi muñequita Y como pueden ver Todavía no me he desmaquillado Solo me quité Las pestañas Porque me puse A chismosear Por ahí Y no me dio tiempo Y quería comenzar La cena Pero lo que les quiero contar Es que me acabo De quemar los pelitos De mi brazo Y huele así Como a pollo quemado Huele tan raro Pero es que Pasé Bueno ahorita les muestro Ahorita les muestro Qué es lo que estaba haciendo Y por qué me quemé La remolacha La tenía aquí Y allí tenía Las habichuelas Entonces Pasea diferente Porque obviamente Esta olla está más grande Y la llama En este lado De la estufa Es más fuerte Entonces como que Tiene más sentido ¿Verdad? De que la más grande Este aquí Pero bien inteligente Al principio Al principio puse Este aquí Entonces en lo que Las crucé Se me chamusquearon Los pelos del brazo Y ahora sí Vamos con el pescado Como pueden ver Ya lo partí En cuatro pedacitos Y lo que voy a hacer Limón así rapidito Es como una costumbre Que yo tengo Pero fíjense que Ahora que me puse A pensarlo bien Voy a poner a investigar Mejor Que si es bueno O es malo Bueno yo como lo sigo Es algo que ya llevo haciendo Desde hace mucho tiempo Y voy a estar usando Lo mismo de siempre Que es ajo en polvo Por cierto Tengo que ponerlo en la lista Porque ya se me va a terminar También orégano Pimienta Un poquito de paprika Y también un poquito de sal Esto es lo único Que le he hecho Y pues así Nada más Una vez que le agrego Las especias Y todo lo que le voy a agregar Lo dejo reposar Ahorita lo que voy a hacer Es menear esto Menear las habichuelas Y me voy a poner A picar lo demás Y ahora me voy a poner A partir los champiñones La cebolla Y también el ajo Y miren los frijoles Las habichuelas Ya están Así que ahora Los voy a Colar ¿No? Sacarles el agua Miren ya aquí tengo Los champiñones La cebolla Y el ajo La mitad de la cebolla Y el ajo Es para El pescado Y la otra mitad Es para las habichuelas Y ya los champiñones Si son toditos Para las habichuelas Así que Vamos a continuar Con esto Ok Para las habichuelas Lo que voy a hacer Es que en esta olla Voy a sofreír El poquito De ajo Y de cebolla Con un poquito De aceite de oliva Cuando la cebolla Ya se pone Un poquito transparente Ya le agrego Los champiñones Y esto Los digo Sofriendo Hasta que ya Los champiñones Se vean un poquito Cocidos Ahora si miren Los champiñones Ya están Medio cocidos Entonces Ahora si vamos a empezar A agregarle Las habichuelas Y los frijoles Verdes Y los windings Miren Estos los pueden dejar Así nomás O les pueden agregar Unas pesquitas De sal Un poquitito De sal Nada más Y también yo le agrego Un poquito De pimienta negra Y estos todos Miren Saben Bien ricos La verdad que si Esta receta No la han probado Ustedes Tienen que probarla Porque Esto sabe Delicioso Y ahora si Vamos con el pescado Miren Para el pescado Tengo aceite de oliva Que por cierto Se me pasó La mano De una agrega Mucho Y tengo Tengo un poquito De ajo Y también Cebolla Entonces lo que hago Es freírlo Un poquitito Nada más Y miren Ahora le agrego El pescado Y ya dejo Que se cocine Este pescado Se cocina Súper rápido Así que Por eso Tengo que Agregarlo Junto con la cebolla Para que así La cebolla No se cocine Tanto por su sola Sino que se cocine Junto con el pescado Para que el pescado Agarre El saborcito De la cebolla La verdad que Está bien rico Y miren Ya Está listo El pescado Quedó delicioso Está riquísimo Así que ahorita Ya voy a servir La comida Y miren Esta es mi cena Está súper rico Oh my god Me encanta comer Este tipo de comidas Porque son así Saben bien ricas Pero a la misma vez Después de comer No me siento así No me siento así como que Súper llena E inflamada Ni nada Sino que Es como que Le estoy dando Cosas buenas Y ricas A mi cuerpo Así que bueno Buen provecho Si están comiendo Yo Voy a cenar Y a ver una película Se me olvidó Se me olvidó mostrarles Que por supuesto El avocate No puede faltar En mi cena Miren que rico Este avocate Me salió perfecto Así que bueno Ahora sí Las dejo Me voy a cenar El día de hoy Les quiero mostrar Lo que nos llegó Miren no he visto No he sacado nada De aquí Así que lo vamos a hacer juntas No sé si yo les había contado Antes Pero nosotros Pagamos 10 dólares Le pagamos a un señor Que él vive aquí Y él siembra frutas Y verduras orgánicas Entonces él nos trae Esta bolsa Todos los viernes Por 10 dólares Así que vamos a ver Qué es lo que hay aquí Y lo primero que veo Es una toronja Miren yo no soy fanática De las toronjas Porque se me hacen Que son amargas Pero a mi esposo Si le encantan Vamos a ver esta Cómo está También veo por aquí Cebollín Él me trae bastante esto Y lo que yo hago Es congelarlo Para que no se me arruine No sé si ustedes saben Es como cebolla Pequeñita Ay Dios mío Esto es Esto viene Tiene que venir aquí Esto lo que es Son hojas de mostapa Y de esto Les tengo que compartir La receta Porque lo hago Con pasas Con Algo similar Como hago Las habichuelas Pero Le agrego pasas Bueno Otro día Les voy a mostrar Cuando lo cocine Como la receta Y también por aquí Hay muchas manzanas Miren En nuestra Oh my god En nuestra Es una bolsa entera De manzanas Qué ricas Me encantan Estas manzanitas Y también Veo por aquí Veo por aquí Este es otro Tipo de Esto la verdad Que no sé Cómo se llama Pero esto es Una hoja También Es algo similar A la hoja De mostaza Pero pues yo Los cocino juntos Pero no me acuerdo Cómo se llama No sé Ni en inglés Ni en español Y también Hay cilantro Miren qué rico Oculantro fino Como le decimos En Honduras Me trae una bolsa Completa Y ya por último Hay nueces Ay qué rico Miren Estas nuecesitas Yo se las he estado Poniendo a mi avena Y oh my god Sabe súper rico Y son las mismas Entonces me trajo Una bolsita Con Ya sacadas Del Caparazón O como se llame La cosa esta Y otra Con la conchita Pero Es un poquito complicado Sacar esto De aquí Pero bueno Eso es todo Eso es todo Miren Esto por 10 dólares Y todo es completamente Organico Cosechado Aquí no más Entonces me encanta Hey little Cracencita We're back from the gym Come on Not enough room here Okay Stretch on me Come on There you go Go ahead Go ahead Go ahead Go ahead Go ahead Oh Because you were Hiding from her Aborrecito Aborrecito de mi vida Aborrecito de mi vida Aborrecito Esa mamá estaba escondida Es que esa mamá estaba escondida